...lamentable y se quibran las confianzas con estas frustraciones. Si alguno se sintió ofendido, pido disculpas a todos los involucrados. Creo que puede haber sido, como digo, un tema ético, pero no infringí la ley. Y no siento vergüenza. Tres versiones en 24 horas para una misma historia con el mismo protagonista, Miguel Mellado, diputado de Renovación Nacional, que por varias horas, tras mentir, mantuvo en secreto lo que desde su inicio fue catalogado como un escándalo político. A ver, grabé 10 minutos de 3 horas. Mellado reconoció que grabó y difundió las palabras del presidente Boric formuladas en una reunión privada a la que asistieron los parlamentarios representantes de la macrozona sur el pasado martes en Cerro Castillo, una en la que hubo una petición expresa. Yo en la misma reunión había dicho, espero que, como me resultaba obvio, que nadie esté grabando. No estuve presente cuando dicen que dieron esas instrucciones de no grabar, raro. Luego de diversas versiones encontradas, Mellado ofreció disculpas, pero, lejos de mostrar su arrepentimiento, justificó su acción, asegurando que hay que guardar para recordar las conclusiones de ese encuentro. En seis meses más se las iba a cobrar. No queremos que ellos hable una cosa en privado con nosotros y otra cosa públicamente con la prensa. No hemos tenido mucha confianza con el gobierno porque ellos no han querido tener más confianza con nosotros. Desgraciadamente estas cuestiones efectivamente dinamitan las confianzas, va a haber que tomar medidas. Su actitud provocó acciones, cambios en los protocolos para este tipo de encuentros que se van a traducir, por ejemplo, en la prohibición de ingreso de celulares. Fue una parte de protocolos que se aplican en todo el mundo para evitar que se produzcan este tipo de situaciones que se vuelvan a repetir. ¿Va a ser obligatorio entonces? Por cierto, hubo una persona que pasó a llevar no solo la ley, sino que normas básicas de convivencia. Rechazo a la acción realizada por un diputado que no solo dice estar tranquilo, también apoyado, como lo expresó irónicamente. El repudio que ha generado es de un 38%. No había escuchado las últimas declaraciones del diputado. Hay claramente una contradicción ahí que la gente tendrá que poder evaluar en su mérito. Acá no hay una cuestión del 38% o de otro porcentaje. Acá tenemos que ser una unidad. Llamado del presidente a la unidad por un hecho que catalogó como deleznable y por el cual Mellado arriesga varias consecuencias políticas. De hecho, el propio autor de la grabación se autodenunció en la Comisión de Ética de la Cámara. Debiese tener una sanción ejemplificadora. Espero que sea una sanción dura, porque aquí hay claramente una violación de la ética parlamentaria. Solo puedo decir que es un error grave. Me parece mejor que haya reconocido. Será la situación del afectado, el presidente, cuáles son las medidas que pueda tomar. El hecho es investigado en la justicia debido a dos denuncias. Una, la del Ministerio del Interior, y otra interpuesta por el diputado Mauricio Ojeda. Si cometen una situación como la que cometió el diputado Miguel Mellado, él debe asumir las responsabilidades de sus actos. Y yo no voy a retractarme respecto a ninguna investigación. Una sola línea que marca el diputado Ojeda, distinto a lo que ocurrió con miembros de la oposición que matizaron sus dichos cuando conocieron que el responsable es un integrante de Chile Vamos. Tiene que asumir las consecuencias legales. Y el Ministerio del Interior no solo debe molestarse, sino que debe denunciar. Dado que esta persona ha dado un paso adelante, ha sido transparente, yo creo que lo que debiera hacer el mundo político es aprender de esta elección y el gobierno, por supuesto, sacar la denuncia. Acción judicial que ya está en curso y que por esto, expertos advierten que tendrá que ser ese poder del Estado el que defina el futuro de Mellado. Ya no es posible que el gobierno pueda desestimar esta denuncia, pues al ser un delito de acción penal pública, los hechos deben ser investigados. Y es muy difícil que una conversación del presidente de la República con un grupo de autoridades sobre lo que está pasando en la macro zona sur, no sea algo de interés público. Denunciado en la Fiscalía, autodenunciado en la Comisión de Ética de la Cámara, fuera de la Comisión de Inteligencia por otros motivos, Miguel Mellado también espera una resolución en su partido, Renovación Nacional, que por ahora solo le ha mostrado su respaldo. Miguel Mellado ha sido un extraordinario diputado. Es muy importante que la gravedad de la situación producida en la Araucanía nos permita no caer en distracciones. Yo creo que el diputado Mellado, así como todo su partido de Renovación Nacional, perdieron la vergüenza hace bastante rato, así que no sorprende. Filtración que, desde que se conoció, generó la indignación del presidente de la República. Me parece muy grave, a mí me parece muy deleznable y actitudes tremendamente irresponsables como la que ha tenido el diputado Mellado no van a minar mi convicción de seguir adelante. Grabación prohibida y filtración a los medios de comunicación de una reunión privada. Polémica que traerá cambios en los protocolos y más de una consecuencia a un diputado que dice no estar avergonzado y que descarta tajantemente haber infringido la ley. ¡Gracias!